Esta mañana tendrá lugar una nueva audiencia virtual en el caso de Pablo Lyle. Hay que recordar que el actor mexicano está acusado de homicidio tras un accidente vehicular en Miami en marzo del 2019. La defensa legal ha solicitado en repetidas ocasiones que se postergue su juicio. Esta mañana se acordó que la nueva audiencia se va a realizar el 14 de marzo, donde ahí también se va a analizar posiblemente si las partes se encuentran listas para comenzar el proceso. O sea que esto ha sido largo y tendido, ya van a ser casi tres años. La verdad que sí, ha pasado mucho tiempo. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que está sucediendo en torno al caso de Pablo Lyle. Y aquí le mantendremos informado.